¿Quién es Manuel Hernández? En los últimos días, a través de los medios y las redes, se ha popularizado la figura de Manuel Hernández, presidente y portavoz de la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte. El pasado viernes, el foco volvía a centrarse en Hernández, que, tras mantener una reunión con Raquel Sánchez, declaraba que se negaba en rotundo a aceptar las migajas que previamente sí habían recibido el visto bueno del Comité Nacional del Transporte. A raíz de las últimas protestas en Madrid ante el Ministerio de Transportes, Hernández se ha convertido en la diana de críticas y señalado como ideológicamente ultraderechista y afín a Vox. Por su parte, el portavoz de la Plataforma se ha escudado en el manido discurso del manifestante apolítico. Nosotros somos rotundamente apolíticos, ni de ningún sindicato ni de ningún colectivo gubernamental de estos subvencionados. Sin embargo, ya fue cazado en un acto de Vox recientemente. También ha compartido en sus redes personales publicaciones del partido, como una intervención del diputado de Vox, Juan Luis Stigman, en la que definía la manifestación del 8M como un infectódromo feminista, o calificaba al gobierno de plaga contra la vida. En sus redes personales, además, se ha podido rescatar una retaíla de insultos dirigidos a dirigentes como Petro Sánchez, al que llama rastrero y sinvergüenza, o a Pablo Iglesias, a quien tilda de desecho humano. Los pinitos políticos de Manuel Hernández, Indica Público, comienzan en 2015, cuando ocupó el puesto número 12 de la candidatura del Partido Independiente de Egin, una formación minoritaria de derechas que nunca ha obtenido representación en el ayuntamiento eginero. Pero, antes de convertirse en activista, Hernández creó una empresa. En octubre de 2010, fundó Transportes Manolín e Hijos Sociedad Limitada, que se constituyó con un capital de 60.000 euros y en la que, pese al nombre familiar, figuraba como administrador único. No tuvo demasiado éxito. En las últimas cuentas presentadas en el Borme, registró unas ganancias de 22.255 euros, una facturación de 812.208 euros y unas deudas de 308.762 euros. En septiembre de 2018, Transportes Manolín entró en concurso a acreedores y acabó siendo liquidada. A raíz de esto, en redes sociales se le ha acusado de no pagar a sus choferes, algo que él ha negado. Manolo no vive el transporte. Manolo no tiene ningún camión ni empresa a su nombre. Manolo no pagó a sus trabajadores. Manolo convocó un paro dejando fuera a 227.000 asalariados. Pero por algún extraño motivo, tú crees que Manolo es un defensor del sector, declaraba Basilio al respecto. Lo que sí es cierto en esta trama es que ahora Manolo Hernández, portavoz de la plataforma en defensa del sector de transporte, no cuenta con camiones, pero sí con mucha vehemencia. ¡No hay solución! ¡No se puede vivir un camión! ¡No hay solución!